Bueno, capullinis, acá ya tenemos los dos wafers de chocolate y aquí está el waffer. ¿Este? Hola, 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 mi gente capullinera. Hoy vamos a hacer el versus de los wafers de chocolate entre las marcas Winters y la marca Cuacua, el patito Cuacua. Así que he visto que en las tiendas podemos conseguir ese wafers de chocolate Winters y también el Cuacua seguro. Así que vamos a buscar una tienda y síganme, síganme. Bueno, he visto una tiendita, ¿tambos ese amarillo? Creo que sí. Ahí está, vamos a ver si encontramos esos dos wafers mientras yo pongo aquí en este tensionamiento para ir y entrar. Bueno, aquí vamos a ver si encontramos, a ver, de repente hay o no hay. A ver, ¿qué es esto? Ah, este es alcohol, echarse un poquito para lavarse. Ahí están los chocolatitos. Bueno, aquí está la sección chocolates. Ahí está el Cuacua patito y el winter rojito. Bueno, aquí tenemos los dos ya. Estamos en la colita, una colitita. Aquí están los winters y el Cuacua. Así que vamos para la casa a probarlos. Bueno, Capullines, ya regresé de comprar estos dos wafers de chocolate. Por un lado está el winter winters y por el otro el Cuacua patito Cuacua. Así que ya saben, Capullín y Capullina, quédate hasta el final del video para que veas la opinión de este pechito que te habla lindo. Así que ya saben, entonces vamos por el video en 1, 2 y 3. Bueno, Capullines, aquí tenemos los dos wafers de chocolate que vamos a comprar. Vamos a hacer el versus hoy día. Vamos a ojearlo rápidamente. ¿Qué es lo que dice cada uno de ellos? Este creo que ya lo hice, no me acuerdo el Cuacua. No me acuerdo. Vamos a ojearlo rápidamente. Filz Cuacua. Este patito, este patito está, este rapero, patito rapero. Wafel cubierto con sabor a chocolate, con crema sabor a vainilla. Ahora, vamos a ver este Wafel Filz y acá dice qué cosa. A ver, ¿qué dice? Pucha, que no se ve ni michi. Ingredientes. Ah, no veo ni michi. Ah, no importa. El otro winter es también casi idéntico. Es Wafel con chocolate. También dice Wafel relleno con chocolate bañado en cobertura sabor a chocolate. Vamos a ver quién de estos dos wafers de chocolate es el más delicioso para mí, para este pechito, Manu 2 Pepecito. Y no sé si tú ya habrás probado uno de estos dos. Si es probado, déjenme en los comentarios para saber cuál te gusta. Entonces, este, vamos a ajearlo rápidamente. Wafel, no se ve ni michi. Tampoco este, tampoco. Uh, mucha luz. Ay, entonces vamos a probarlo. Vamos a saborearlo nomás. Eso es lo más importante. Ese es en vivo y directo. Te voy a demostrar cuál es el mejor sabor. Para mí, ¿no? No sé si te gustará otro, este o este. Así que, vamos a probarlo en 1, 2 y 3. Bueno, capulines, acá ya tenemos los dos wafers de chocolate. A mi izquierda está el cuacua y a mi derecha está el winter. Vamos a probar rápidamente estos dos y compararlos. ¿Cuál es el más rico para este pechito? O sea, para mí. Vamos primero a probar el winter. El winter, ese rojito. A ver qué tal es el winter. Vamos a abrirlo por acá. ¿Abre fácil será? Sí, es abre fácil. Ahí está. Listo, vamos a sacarlo. Ahí está. Ahí está el wafers. Winters. Miren por adelante y por atrás. Ahora vamos a sacar el... Este, el cuacua. Vamos a ver, vamos a comparar primero cómo son... Cómo es en sí el wafers, los dos wafers. Ahí está. Este está que se deshace. Ahí está el cuacua. Ahí está el cuacua. Y aquí está el wafers, miren. Entonces vamos a probar primero el... El winters, el winters. Ahí está, vamos a cortarlo, a ver. Ahí está. Miren por adentro cómo es. Vamos a probar en uno, dos y tres. Wafers, ven para acá. ¡Vamos! Un poquito amarguito al chocolate. Un poquito amarguito. Vamos a tomar agua para probar el cuacua ahora. Listo. Ya me saqué todo el sabor del winter. Ahora me voy a probar el cuacua, cuacua, cuacua. Patito cuacua. Te quiero en mi boca, ya. Ahí está, miren. Ahí está. Entonces, cuacua, ven para acá. Este, yo lo he hecho colate. Este, el cuacua, lo siento más dulce. Más dulce lo siento este wafers cuacua que el winters. El winters es un poquito amarguito. Pero este cuacua me ha gustado, hasta ahora me ha gustado. Porque es más dulce. Entonces vamos a hacer la segunda prueba. Pero voy, antes voy a tomar mi aguilla, mi aguayo. Listo. Estos de chocolate se deshacen por el calor. Ya, ya mucho calor. Han estado cerrados en un ambiente, no están refrigerados. Lo ideal sería que esté refrigerado para que se conserve chocolate. Para que no se derrita. Vamos a probar el winter por segunda vez. Entonces en uno, dos y tres. Winter, venga, quingue. No tiene mucho dulce. No lo siento rico, muy rico. No, este, a diferencia del cuacua que es más dulce. Voy a tomar agua. Ahora el cuacua. Ven cuacua. Te voy a probar otra vez. Ven por acá. Cuac, 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 patito. Ven. Cuacua. Definitivamente. Más rico. El cuacua me ha gustado. El cuacua. Las masas son iguales de los wafe por dentro. Yo lo siento igual. El chocolate sí, el chocolate sí, diferente. De acá un poquito más amargo el winter. Y el este, el cuacua es más dulce, ¿no? Más azúcar, más azucarado, más dulce. En cambio, este acá más amargo. No sé si habrás probado el winter o el cuacua. ¿Cuál te gusta más a mí? A ti. A mí me gusta este pechito. Le gusta más el cuacua. Es más dulce, por lo que te he dicho. Entonces, así terminamos este versus de cuacua con winter. Ganador. Patito, el patito, ganador. El patito, cuacua. Más dulce, me ha gustado a mí. Así que ya sabes, capuyín, capuyina. Que te gustó este video. Suscríbete a mi canal, maludo. Pepepepe, para seguir subiendo más versus. Como esto de chocolates, de dulces, de golosinas, de snacks, de todo. Lo que sea. Tra, tra, ca, 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 ca. Así que ya saben, nos veremos hasta otro videazo. Chau, cuacuacito, que me gustaste bastancito. Y chau, winter, que estás muy amarguito. Así que te dejo de ladito. Chau. ¿Cómo es? Chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.